El Partido Socialista de Lanzarote está moviendo ficha para que en el gobierno regional, ya sea con consejeros o con puestos intermedios, haya representación política vinculada con esta isla. El Partido Socialista de Lanzarote tiene gente válida, una obra y mujeres que perfectamente puede estar en los primeros niveles o en segundos niveles del gobierno. Aún hay muchas cosas que no están decididas. ¿No está decidido? No, yo te puedo asegurar que hay muchas cosas las que yo he podido saber, que esto está bien muy en el aire. Con las quinilas abiertas todavía, Hernández no cree que sea algo trascendental que el peso político tenga que medirse en cuota de poder. Lo cierto es que el PSOE ya ha asegurado los puestos de Sebastián Franquis y Teresa Cruz como consejeros, es decir, compensando a las islas de Gran Canaria y Tenerife. No obstante, en función también de nuestro peso específico, nuestro peso poblacional y nuestro peso también dentro de la estructura del gobierno y del Partido Socialista de Canarias, pues lógicamente vamos a tener representación y lo iremos conociendo poco a poco. El parlamentario conejero no descarta que haya departamentos cruzados y se compartan entre varias siglas una misma área de gestión. Se ha abarjado esa posibilidad y creo que va a ocurrir eso también. Puede que se vayan soslayando unos con otros y puede haber puestos cruzados. Hernández aconseja a los que ven con escepticismo la solidez de este pacto que se vayan acostumbrando a la diversidad política. Yo creo que además tenemos que ir acostumbrándonos a que la disparidad en cuanto a la representación de las distintas fuerzas políticas ha venido para quedarse. También asegura que el REF y el nuevo estatuto van a obligar a ser reivindicativos en Madrid. Podemos desviarnos de ahí, por tanto, el Estado debe estar al lado del estatuto porque emana donde emana y el Estado está en la obligación de contemplarlo y cumplirlo. Hernández no cree que vayan a celebrarse nuevas elecciones a nivel nacional porque estima que se llegará a un acuerdo que permita gobernar a Pedro Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.